Las dos horas con nueve minutos del día martes 20 de junio del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalajalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad de los señalados en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y condiciones del ayuntamiento del Tonalajalisco. Le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia en efecto de verificar que exista corrupción legal para la realización de la presente sesión de promoción. Como le indica la presidenta, regidora M. García Menezes, presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, por oficina. Regidor Manuel Nájera Martínez, presente. Le informo para el tema del oficio, ¿no? Sí, tú. Bueno, si quiere yo, le informo, presenta que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. Así es. Les comento, compañeros, que nos hizo llevar el regidor Juan Carlos Villarreal un oficio por ausencia, así que si lo toman a bien justificándolo, no tenemos su inasistencia. De conformidad de lo establecido con el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Granada Podería, se declara corrupción legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. Secretario técnico. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Lista de asistencia, verificación y declaración del foro legal. Dos. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Cuatro. Revisión del título primero, respectivo a los capítulos del cuarto al décimo de la propuesta de reglamento de espectáculos del municipio. Cinco. Asuntos varios. Seis. Fecha de celebración de la próxima sesión y prueba de la unidad. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúen con el bravo. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros y estudiores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y le solicito a los que estén por la afirmativa, le manifiesten levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúen, por favor. El punto número cuatro del orden del día es la revisión de los capítulos del cuarto al décimo del título primero de la propuesta del reglamento de espectáculos del municipio. Para el desarrollo del presente asunto, le solicito al secretario de esta comisión que nos explique el tiempo de la dinámica de la sesión. Sí, la sesión pasada se revisó de los puntos del título primero, pero respectivo a los capítulos del primero al tercero. En esta ocasión, he sido llegado con anticipación a los cobrantes de sus asesores, la propuesta por lo que tiene que ver del título cuarto al décimo. No sé si ustedes prefieran que lo hicimos uno por uno o si tengan alguna observación, estén de acuerdo en lo propuesto dentro de estos capítulos. ¿Son nuevos totalmente? Sí. ¿Se acercan radicalmente? Sí, se va a bajar. El otro iba a quedar. Sí, es que ya está muy fuera de tiempo. Muy fuera de tiempo, entonces sí se optó por este tema. Igual, de la misma manera, en la próxima sesión se les va a hacer llegar la información. Si hay alguna anotación, para hacerlo práctico, ustedes nos la informan. Y si no es así, pues le damos por adelante a los siguientes. Entonces, si no hay observaciones, yo no sé si lo quiera someter a votación que lo respectivo al capítulo del cuarto al décimo quede así la propuesta sentada. ¿Con qué se deberá reglamentos? Compañeros regidores, en este momento su consideración la propuesta de los títulos a modificar y de hacer así que esté por la afirmativa, lo que esté levantando la mano. El punto es aprobado por una pregunta de los presentes. El punto número 6 del orden del día es asunto pari. Compañeros regidores, les pregunto mi informe si alguien tiene algún asunto pari o tratado. El punto número 6 del orden del día es fecha de celebración de la próxima reunión y cláusula de la misma. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión edilicia, de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal, siendo las 2 horas con 14 minutos del día 20 de junio del año 2013. Encontrándose la mayoría de los integrantes de este colegio colegiado, se da por concluida la presente sesión de comisión. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, regidores. Gracias.